La frontera entre Estados Unidos y México fue considerada la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, con 686 muertes o desaparecidos durante ese periodo, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta cifra de fallecidos representa casi la mitad de las 1.457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas en el continente americano el año anterior, el más mortífero, el que se tenga registro desde que el proyecto Migrantes Desaparecidos comenzó con sus actividades en 2014. Debido a la extensión del muro fronterizo por parte de Estados Unidos y una mayor vigilancia, los migrantes han sido desplazados cada vez más hacia zonas de mayor peligro a través del desierto. En su desesperación por tratar de ingresar a territorio estadounidense para cumplir sus anhelos de una mejor vida, miles de hombres, mujeres, adolescentes y niños tienen que atravesar cañones y colinas repletas de cactus, expuestos a golpes de calor en verano y de hipotermia en invierno que cada vez con mayor frecuencia les provoca la muerte. La declaración de que la frontera de Estados Unidos y México sea considerada la ruta terrestre más peligrosa del mundo es un duro recordatorio de la necesidad de una acción decisiva para crear vías regulares de migración legal hacia una población proveniente de diversas partes del mundo. Lo único que busca es escapar de la pobreza, la violencia y la persecución y tratar de tener una mejor calidad de vida junto con sus familias. Frontera México-EU, la más peligrosa del mundo.